¿Comes dejándote llevar por tus emociones? ¿Sientes que no te alimentas de forma saludable? ¿Te gustaría disfrutar de una alimentación equilibrada y mejorar tus hábitos alimenticios? Empecemos por lo más importante, el amor hacia nosotros mismos. En este taller nos haremos conscientes de las emociones que nos llevan a alimentarnos de la manera que lo hacemos. Aprenderemos a relacionarnos con la comida de manera saludable y desde el disfrute. Crearemos nuevos hábitos que nos ayudarán a cuidarnos, animarnos y amarnos como merecemos. Además, no se tratará de un taller más que olvides al día siguiente. Nos apoyaremos en la fuerza del grupo, compartiendo posteriormente durante 21 días para reforzar la creación de nuevos hábitos, motivarnos, aprender de los demás, trabajar con afirmaciones positivas y aplicando distintas herramientas como técnicas de relajación, meditación, programación neurolingüística para conseguir nuestro propósito. Comienza a tratar tu cuerpo como el templo sagrado que es. Alcanza el equilibrio entre mente, cuerpo y tu verdadera esencia. Somos un conjunto de sistemas interconectados donde cada sistema influye en los demás. Date la prioridad que mereces para desde el equilibrio poder compartir con los demás todo lo maravilloso que tienes que ofrecer. Te espero.